¿Mira? ¿Qué tal? Soy, soy Eva. No, llamaba por saber si tenías los resultados del TAT de mi hijo. Vaya, no, es que queríamos ir de fin de semana a la playa y nada, por saber los resultados, nada más. Ya los tiene, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Ocurre algo? No, no, pero no puede ser el, 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 ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Se va a morir mi hijo? No, dime por favor si se, si se va a morir o... Ahí va. ¿Se va a morir. ¿Se va a morir mi hijo? ¿Se va a morir? ¿Todo bien? No, no, no. No, no, no.